Y, y, se está tardando más de lo que yo pensaba No importa si tú eres de México o Colombia, todo el mundo vamos a bailar No importa si tú eres de Panamá o del Perú, quiero que te levantes tú y vamos a bailar Soy travieso, tú sabes que sí, si miras mis videos obvio que yo soy así Y a pesar de que cuando nací me caí, estoy orgulloso de quien me convertí Soy travieso, sacar a que eso, molestar a mi hermana es parte del proceso Y gritarle a mi padre que está sobrepeso, pa' sacar a mi familia entera por el techo Soy travieso, ven a bailar si eres travieso Soy travieso, ven a bailar si eres travieso Uno, dos, tres Eres travieso, si molesta un montón y tu madre te quiere ponerla a ti en adopción Eres travieso, si tu padre te ha enojado porque lo que ha criado es siendo malcriado Solo quiero divertir, hacerte reír, que disfrutes junto a mí Increíble que con todo y ciclón, no travieso, llegamos al millón Llegamos al millón Llegamos al millón Llegamos al millón Soy travieso, ven a bailar si eres travieso Soy travieso, ven a bailar si eres travieso Soy travieso, ven a bailar si eres travieso, ven a bailar si eres travieso Ven a bailar si eres travieso, con mi familia Soy travieso, con mis hermanos Soy travieso, soy travieso Que es la que hay corillo, les tengo un anuncio bien importante Quiero que sepan que ya las camisas de Soy travieso están disponibles en la tienda de travieso Pero son versiones limitadas, así es que esto se va a acabar a la milla También la canción de Soy travieso ya está disponible en iTunes Y pronto estará disponible en Spotify y en todas las plataformas De esa manera la pueden comprar, tenerla y no gastar la data del celular Dicho esto, quiero darle las gracias a todos Y cada uno de ustedes los que están viendo esto Los travieso y las traviesas Hemos llegado al millón de suscriptores Esto es el principio Estamos empezando El cielo en la meta Y en verdad quiero decirles que estoy sumamente agradecido De que ustedes formen parte de esta familia Quiero darle gracias a unas personas en específico Que me ayudaron a que este video de Soy travieso se haga realidad Uno de ellos es Manuel Durán Que fue el productor musical Los Willos Rosados Que fue camarógrafo También Secret Code estuvo en la ayuda de la producción y la edición También estuvo Maga Braco Que fue la coreógrafa del baile de travieso Que pronto estará enseñándoles a ustedes en su canal de YouTube Cómo es ese baile Y ustedes lo van a poder pues bailar Y antes de irme quiero darle gracias a Dios A mi familia A mi novia Adriana Luna Y a mis amistades cercanas Por siempre estar ahí Y apoyarme en absolutamente todas las loqueras Que a mí se me ocurren Estoy sumamente agradecido de ustedes Y nada Un millón es solo el principio Vamos, vamos pa'lante Vamos a seguir El cielo es el límite Esta familia travieso está creciendo Estamos empezando Ya Nos fuimos con el otro Soy travieso Ven a bailar Soy travieso Con mi familia Soy travieso Con mis hermanos Soy travieso Soy travieso Soy travieso Soy travieso Soy travieso Con mis hermanos 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 Gracias por ver el video.